Este proyecto se llama de Palenque a Matongué, que es la unión entre el trabajo que veníamos haciendo con mi agrupación, que se llama Alekuma, y el encuentro con esta gran figura de la música congolesa, que es Dizim Mangeku. Este proyecto nació hace unos años cuando contemplé la posibilidad de vivir en Bélgica, y vi toda la movida de los músicos congoleses, teniendo en cuenta que son una población interesante dentro de la población belga, y que tenían su propio espacio, su pequeño Congo, acá en Bruselas, que se conoce como Matongué. Cuando hay que hacer una junción entre la música congola y la música colombiana, Aula pensó a mí para me proponer este proyecto. En 2015, fui en Colombia, jugé un concert con Leonardo y Sona Alekuma. Alékuma Alekuma significa unión, encuentro, y la música que hacíamos nosotros, o que veníamos madurando, con la música congolesa. Nosotros la sentimos como nuestra y ellos sienten que nuestra música no es tan diferente a su música. Creo que ellos sienten que hay muchas cosas en común con la música que ellos saben hacer. A través de la percusión también, he podido ver la junción entre la percusión africana y la percusión sudamericana. Y eso me ha dado la chair de poule. Este mezclado me interesa infinito cuando este métisaje me interesa. Me interesa mucho porque he encontrado la música negra, como se dice. He encontrado los músicos colombianos que me decían que me decían, mis sangre, sangre. Los descendientes de los esclaves que se venían del Congreso. Es una emoción para mí de encontrar estos músicos. Y también a través de lo que los colombianos llaman Tchampeta, que es realmente un pendiente de sucus. Y también a través de la música congolera danza en la orquesta colombiana que es Alekuma. En Colombia hay una pequeña población que se llama Palenque. Y en Palenque aún se habla una lengua que tiene algunos elementos de español y de portugués, pero que también tiene muchas raíces, bantú. Pero no tanto en la música ancestral que está inherente tanto en la música colombiana como en la música congolesa. Cada música ha sufrido su respectiva transformación y en este punto vuelven a reencontrarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!